Bendiciones y gracias por estar con nosotros aquí en Empoderando a la Mujer. Como siempre es un placer de llegar directamente a tu casa. Este sábado en la mañana tempranito quiero que despiertes a todo el mundo en tu casa porque hoy tenemos a una invitada muy especial. A la misma vez tenemos un testimonio real, no solamente de esta mujer que es una mujer emprendedora y es muy envuelta en nuestra comunidad, pero también es una amiga mía que la he conocido. Tal vez tenemos dos o tres años ya que nos hemos conocido, pero siempre estamos muy involucradas en lo que es salud, en lo que es belleza. Y hoy tengo el honor y el privilegio de tenerla aquí conmigo, pero también es una persona que está muy activa en nuestra comunidad y también cree en salud igualmente como nosotros. Pero como siempre quiero darle las gracias a nuestros sponsors, gracias al gimnasio Ultimate Sweat Zona que siempre está aquí apoyando este programa. Recuerda que estamos localizados en el 745 de la Comac Road. Toda nuestra información va a salir en pantalla. También a nuestro Dr. Mark, el doctor de las venas. Como siempre, él llega directamente también a tus casas todos los sábados y es va a estar aquí también con nosotros más adelante. Pero queremos darle las gracias a él. Cualquier problema de las piernas, varicosas, cualquier cosa. El aspecto de Botox también, también de laser, hair removal. Él también está también a tu disposición con citas gratis. Y como siempre, toda su información va a salir en pantalla. Y aquí tenemos a mi amiga, que es un placer y un honor de tenerla aquí con nosotros en Empoderando a la Mujer. Y tiene un testimonio candela. Así que con ustedes, aquí les presento a mi amiga, Dora Betancourt. ¡Ay! Buenos días, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien, Dora. Estoy entusiasmada porque quiero escuchar más de lo que te pasó, tu testimonio, cómo Dios también te levantó, te sano. Y a la misma vez, ahora te miro como una nueva mujer. ¡Ay, muchas gracias! Bueno, pues ha sido un long journey, una larga etapa. Pero bueno, aquí adelante saliendo con ser positiva, saliendo adelante. Y aquí estamos hoy en día. Ahora, cuéntanos un poquito más de tu historia, de tu accidente que tuviste. Bueno, explícanos un poquito más para que el público pueda saber. Ok, resulta que tuve un accidente de carro en el cual me dieron por detrás. En el accidente nos dimos cuenta de que uno de las vértebras estaba completamente deslocada, hasta había salido del espino. Tuve que tener cirugía de espalda. Tengo dos varillas y seis tornillos en mi espalda. ¡Seis tornillos en mi espalda! Sí. Pero yo te miro como si nada. Bueno, sí, mira, hasta tengo ya los tacones puestos. A ver, es el deseo de salir adelante 100% en todo. El de haber llegado a este país siendo, primero que todo, mujer. Teniendo un acento cuando tú no es otro idioma. Sabiendo que estás en un mundo de hombres o en un mundo en el cual tú siempre tienes que salir y mostrar lo mejor de ti para salir adelante inteligentemente, positivamente, haciendo las cosas al derecho y al bien y el poder ser también un ejemplo, no solo para mi familia, para mi hogar, que es para todo el mundo, para que sigan adelante. Y también ser un instrumento en mi trabajo con mis empleadas también, a las cuales las motivo siempre de que hay que salir adelante. De que siempre hay que hacer las cosas bien hechas con la verdad, salir adelante, a tener ese positivismo de siempre. Si las cosas no pasan hoy por algún motivo, razón o circunstancia, es porque no tienen que pasar. Porque hay algo mejor que nos está esperando, que Dios nos tiene algo mejor para el mañana. Que tú no deberías de tomar ese camino por cierto motivo, razón, sino que hay que seguir adelante por otro camino. Y eso es algo tan importante, Dora, porque mucha gente piensa que ya después de un accidente como el que tú tuviste, de tener dos varías, seis tornillos, ya no pueden más en su vida, tienen que dejar sus actividades, tienen que dejar su forma de vivir. Y tú eres el ejemplo de mujer, que sí puedes ir adelante. Yo sé que recientemente tú me has perdido 15 libras, has tenido un cambio completamente. Y darnos como un check para la gente que nos está escuchando en este momento. A ver, un cambio que es muy fácil de hacer. En vez de cocinar con cualquier aceite de maíz o algo así, cocinemos con algo que todos los latinos nos encanta. ¿Qué es? El aceite de coco. Oh, coconut oil. Y eso también es para nuestra piel, el pelo, el pelo, ya. Sí, entonces es algo que es súper fácil hacer ese pequeño cambio o hasta el aceite de oliva. Dependiendo del plato que vamos a hacer, en eso podemos utilizar el uno o el otro, porque el aceite de oliva es un poquito más fuerte, el aceite de coco es un poquito más dulce, pero no tanto. Eso es un cambio fácil. Es decir, otra cosa, en vez de hacer tanto arroz, que nos encanta tanto, utilizamos el arroz que se llama brown rice, el... Todo integral. Integral, y hay otro que se llama wild rice, que es como con el capachito del arroz, delicioso también de hacerlo. Entonces son cambios pequeños, poco a poco, para poder seguir adelante en nuestra salud, en nuestra dieta, en cuidarnos, en mantenernos. Y mantenerse ahí. Así que ya escucharon el testimonio de Dora. Te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. Porque eso es algo que muchas mujeres tal vez están pasando por lo mismo, tienen miedo de hacer ejercicio, tienen miedo de seguir adelante, tienen miedo, perdón, de tal vez seguir, tal vez trabajando y teniendo tanta responsabilidad. Pero tú eres un ejemplo que sí se puede. Una mujer emprendedora, tiene cargo, mucha gente abajo de su cargo, demasiada gente, que yo sé que tú te vuelves aquí loca en todo lo del mundo. Pero mira, aquí está con nosotros una mujer hispana y de buen ejemplo. Y también es colombiana, así que para todos esos colombianos que están ahí. Es un ejemplo colombiano y una mujer definitivamente del ejemplo. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Empoderando a la Mujer.